Bienvenidos de nuevo al canal, empezamos este haul de Shein que esta vez he comprado bastantes cosas que me parecen productos muy útiles Hago un inciso para deciros que tengo algunas cositas para bebés, así que como a la mayoría de gente a lo mejor no nos interesa lo voy a dejar para el final del vídeo Así que comenzamos, voy a empezar por ropa y una cosita que me compré es esta falda que es como un básico, yo creo que de las últimas temporadas me parece un básico Y es esta falda midi con una apertura en un lateral, esta me la he cogido en azul marino con florecitas, azul marino y blanco Yo he cogido la talla M, la 38 y la M es perfecta, lleva una cremallera detrás, a ver si la podéis ver, una cremallera aquí en la parte de atrás Y es una tela de estas muy fresquita, me parece todo un acierto, la estaréis viendo puesta y eso, muy fresquita para verano, un básico y estoy encantada con esta falda Me he cogido dos camisetas oversize, que bueno, aunque las he cogido talla S, veréis que son muy grandes La idea es como más para llevar con leggings, para esto que bajas un poquito arreglada pero deportiva Y una es esta aloja, que juraría que esta la vi en algún vídeo de Youtube de alguna chica que la había comprado Y no sé, me pareció como que este color me saca un poquito de mi zona de confort porque no suelo tener cosas de este color Pero es muy bonita para verano, es bastante grande, ya veis, es una talla S pero es gigante Así que yo me la voy a poner para eso, para bajar a hacer compras, cosas así, para estar por casa un poco más arreglada Y luego me compré otra que es exactamente del mismo estilo, también la S, oversize, que pone mamá Que no sé, me hacía mucha ilusión tener una camiseta de mamá y que pusiera mamá Y lo mismo, para eso, para hacer un recado, para no ir tan arreglada, para ir más a hacer deporte, para estar por casa Os digo, la tela no es algodón, así que no son súper frescas No me las estoy poniendo en verano, me las voy a poner más de cara privada en otoño Porque ya os digo, si te mueres de calor como estamos ahora mismo, no es la mejor opción Otra cosa súper útil, que he usado un montón, es este pack de pinzas Bueno, tengo estas dos que no sé dónde están las demás Pero mirad, son monísimas, las estoy usando muchísimo, porque es lo típico que siempre se te pierde Siempre hay que tener de repuesto Y a veces no las encuentras tan monas cuando las vas buscando O sea, hay, entiendas, hay siempre, pero justo cuando buscas una, pues no hay No encuentras lo que quieres, pues nada, aquí me cogí estas, que me parecían muy bonitas Vale, siguiente, me compré esto, de una especie de silicona Con cremallera, que en teoría, yo esto lo estaba comprando para meter el chupete de mi hija Pero al final no lo estoy usando para nada, para eso, porque me parece, me parece demasiado grande Para empezar, y al final le compré otra cosa Entonces, lo estoy utilizando para veces, para meter auriculares Los de cable que conecto al ordenador, para meter, pues, cosas pequeñas que andan dando tumbos por el bolso Para eso sí que lo estoy usando más, así que bueno, está bien Es como una especie de monedero que le podéis dar muchos usos Pero bueno, no lo estoy usando para lo que en realidad lo compré Estoy grabando desde un trípode que es nuevo, que también lo he comprado en Shein Es un trípode, os voy a dejar imágenes porque como estoy grabando con él no os lo puedo enseñar ahora mismo Pero es lo más basiquísimo del mundo, de hecho no es muy muy estable Pero por el precio, evidentemente, no se puede pedir más Pero no ocupa nada de espacio, porque yo tengo uno que es robusto, que es grande, que es de los buenos Que si vas al exterior y quieres grabar o quieres hacer fotos bonitas, va perfecto Pero en casa ocupa mucho, porque se abre tipo trípode, grande Y este es un palito con el trípode todo debajo, pero es menos estable Pero para casa, perfecto Vale, pasamos a apartado de bebés Bueno, esto no es de bebé en concreto, pero os aviso por si ya no os interesa tanto Me compré esto para el cochecito Esto es para poner las bebidas Podéis meter una botella de agua, lo que sea Pero bueno, en general es más que nada para los cafés o los batidos Esto es con pajita, que aquí se lleva mucho, no sé en España Esto de aquí se adapta a la barra del cochecito, del carrito Y con esto se gradúa y se aprieta Y luego lo puedes mover tanto para aquí como para aquí Para ponerlo horizontal, para ponerlo vertical y que no se caiga Y aparte tiene esto que aprieta Y normalmente cuando metes aquí el vaso Cuando metes aquí el vaso, normalmente con esto se ajusta bastante bien Esto, súper acierto, os dejaré por aquí los precios Porque lo tengo en el móvil y estoy grabando con el móvil Era bastante barato Y por ejemplo yo me compré un cochecito para bebés Que es bastante bueno, porque necesita uno bueno de estos Que aguantar muchísimo Porque le estoy dando mucho, mucho trote Y claro, al ser bueno pues es una marca un poco cara Y todos los accesorios son carísimos De la misma marca, los accesorios de la misma marca son carísimos Entonces lo que yo he hecho para comprarme accesorios Me los he comprado de Shein Y creo que el bolsito que tengo es de Temu Así que bueno, me parece que no hace falta comprar O sea, invertir en el carrito sí Pero luego en los accesorios Esto que al final es donde va tu bebida O sea, no tiene por qué ser mayor calidad si es un trozo de plástico Perfecto No gastéis Yo os diría que no os gastéis en los accesorios propios de la marca Luego para decorar Para la zona del dormitorio Bueno, dormitorio La zona donde tiene su cambiador y todo He comprado unas láminas Que os voy a enseñar una que no tengo enmarcada Para que veáis como es la textura Creo que aquí lo vais a apreciar más Es papel pero parece como una especie de tela No sabría definirlo muy bien Y venían tres láminas Os las voy a enseñar Tengo dos que ya las he enmarcado Porque creo que voy a poner solo dos Más que nada por tema de espacio No iba a quedar bien tres Y son estas dos Estas las he enmarcado Y venían pues estas tres láminas Las he tenido que recortar un poquito Porque no he encontrado marcos exactamente de este tamaño Pero bueno, he recortado por arriba y por abajo un poquito Y me parecen como simples, sencillas y monísimas Y le dan un toque bastante chulo Vale, seguimos con cositas para bebés Y yo compré estos lacitos Que me parecen una monada He de decir que los suelo poner solo para una ocasión especial O para hacer la foto cuando va a poner conjunto Y luego se los quito Porque mirad que es súper elástico O sea, la goma es súper súper elástica Pero aunque son tan tan elásticos No sé si es porque la piel es muy sensible Siempre dejan una pequeña marquita roja Y bueno, prefiero pues no ponérselos Yo se lo pongo eso Para algún evento especial Para alguna foto Pero bueno, son monísimos Y es que encima los colores son preciosos Continuamos con un pack de baberos Que esto es lo mejor del mundo Porque los he usado muchísimo Solo tengo estos dos limpios Los otros están lavando Y son estos de aquí Si va por la calle y lo lleva puesto Porque ha comido, va a comer o lo que sea Quedan como súper monos y elegantes Tienen un corchete Que vamos, esto es lo mejor del mundo Porque tenía yo muchos baberos Pero quedan de atar Así que estos me van perfectos Y es nada, lavar Como tienen esta forma Esta tela que es así como arrugadita Es lavar y poner Esto os lo recomiendo Vamos, 100%, 100%, 200% Vale, otra cosita que compré Porque esto sí que es verdad Que no lo encontraba en tienda Es este sombrerito Para el sol Este está ya Os dejaré por ahí la talla Porque juraría que era 0,3 o 3,6 Es de los más pequeñitos que he encontrado En tienda he visto muchos Pero a partir de 6 meses Entonces me costaba mucho encontrar uno Aún así esto es un poco grande Y el sombrerito era un poco grande Sigue siendo un pelín grande Pero vamos, es que no encuentro sombreritos más pequeños Y este lo hemos usado muchísimo Muchísimo Bueno, esto que os voy a enseñar ahora También es una tontería Pero es lo más útil del mundo Son estas dos cositas Que son para el cinturón de seguridad De la silla que va en el coche Para los bebés Y es así Tiene velcro aquí Se engancha Así metes el cinturón por dentro Y es súper suave Para que no le roce en el cuello Sobre todo cuando son muy chiquititos Esto, genial Un acierto Porque la verdad es que Necesitábamos No tenía ni idea de dónde comprarlo Genial Algo súper simple Pero muy efectivo Y ya por último Estas Aprovecho para comprar también Estas tarjetitas Que son las típicas Para estimular a los bebés Bueno, esta es la de más pequeñitos La de 0,3 meses Pero si veis aquí Tienen para Diferentes edades Y bueno Al final lo cogí en Shein Porque estos No deja de ser unos cartones Y vienen pues este tipo de tarjetas Para eso Enseñarle las tarjetas Hablarle Explicarle Que las vea Blanco y negro Porque son los colores Que ven con De 0,3 meses Luego creo que las siguientes Son de A partir de 3 Son de en rojo Sí Bueno Yo tengo estas La verdad que las hemos usado Bueno Las hemos usado bastante Pero poco tiempo Porque al final De seguida Crecen Entonces Creo que no merece la pena Invertir demasiado En unas tarjetas En blanco y negro Por cierto Se me había olvidado Una cosa más de Shein Y es este chupetero Que veis aquí Con la estrellita Y las bolas de colores Que los hay en muchos colores Yo cogí en rosa Este es el que os dije Que compré La especie ese de monedero Para meter el chupete Pero al final Compré también esto Y esto sí que lo estamos Utilizando muchísimo Tengo No tenía ninguno Y justo ahora Me regalaron dos Y tengo ya tres Pero bueno Este es como el más Uno de los más bonitos Que tengo Así que estoy usando mucho este Y el otro Que es tipo monedero Que os he enseñado antes Lo uso para otras cosas Porque esto va mucho mejor Y este la verdad Que sí que os lo recomiendo mucho No tienen como Tanta variedad En Shein Pero Esto Si compráis este Ha salido muy bueno Y es muy bonito Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Este haul de Shein Ha sido súper práctico O sea Ha habido cosas Que las estoy usando muchísimo Y nada Dejadme en comentarios Si habéis conseguido Algunas cositas así Para vuestros bebés De cosas de estas prácticas Tipo El cinturón de seguridad El cacharrito para la bebida Del cochecito Y si os interesa este tema Pues también os puedo dejar Os puedo hacer otro vídeo Porque tengo más cosas Tengo la cestita Por ejemplo Que es Bueno La cestita El bolsito Que es de Temu Y tengo algunas cositas más De Primark Así que si os interesa Os haré otro vídeo Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!